¿Qué tal? ¿Cómo están niños y niñas? Gracias por estar acá. Les comparto un trabajo que hice la semana pasada y que ahora ya está al aire, que a veces demoran un poquito más, demoran un poquito menos, y estas fueron las recomendaciones que dijo la empresa publicista. Bye. Bueno, la duración es de 30 segundos, entonces tienes que hacer que dure un poco menos. La intención es como la está dando el... Luego de haberme pasado el texto, dijo, aquí va una nota de audio más o menos como lo quiere el cliente. Ahora que estás en esto de emprender, ya le pregunto, ¿quiere saber? Ya, no les puedo dejar escuchar más. Y al fin hicimos una conexión vía Zoom, me vieron grabar en vivo, dijeron esta toma un poquito más, esta toma un poquito menos, esta toma un poquito para acá. Y el texto más o menos, no se lo digo todo, Ahora que estás en esto de emprender, te has preguntado, ¿cuál es el interés que tiene tu banca por ti? Que puedas crecer, que puedas progresar. La idea era que sonara muy, digamos que muy natural, sin mucha impostación, un poquito más juvenil, como saben ya tengo mi edad, pero tenía que darle un poquito de una intención más juvenil, un poquito más así. Y bueno, este fue el resultado, como quedó el video. Muchas gracias, ya sabes. Contáctate conmigo, overvoice.com, ahí siempre está mi número telefónico. Si quieres trabajar o si quieres una prueba de mi voz, ahí dale. ¿Quieres saber cuál es el interés que tiene una banca de desarrollo? Interés en que puedas progresar, interés de verte producir, interés en tus nuevos proyectos. En CFN volvimos la mirada al sector productivo para invertir en él, pero ahora a través de tu banco, que te conoce y que desde hoy podrá darte créditos MIPIMES a largo plazo. Y con el mejor interés de todos, somos una banca de desarrollo para un país más productivo. CFN Sembramos futuro.